Ya al otro lado del teléfono de este Miami, a don César Vidal. Buenas noches, don César. Bueno, buenas noches para ustedes, yo justo en el mediodía. Bueno, en el mediodía. Don César, estábamos... Bueno, primero, un honor que esté usted aquí en el Mundo del Rojo y que se le vuelva a escuchar aquí en las televisiones españolas. Bueno, son ustedes muy generosos conmigo. Bueno, estábamos hablando de los 15 argumentos de la Fiscalía que han destrozado la defensa de los golpistas. Y hemos visto en estos días de juicio, pues más que nada, que los golpistas parece que no están defendiéndose de este juicio, sino del juicio posterior que habrá en Estrasburgo, donde dirán que se han vulnerado todos sus derechos constitucionales, ¿no? Bueno, yo creo que esto ha estado muy claro. A mí el juicio de los golpistas de Catatuña está costando levantarme de madrugada para hacerlo. Esto de todo que a las tres de la mañana yo estoy aquí para seguirlo. Y desde el primer día quedaron muy claras varias cosas. Primero, en términos jurídicos, las defensas son de cero zapatero. Están profiriendo disparates jurídicos que harían que suspenderas parciales del primer trimestre. En ese sentido, yo lo he dicho incluso en mi programa de radio, las defensas están a la altura del excremento en términos jurídicos. Existo, en términos jurídicos. No son estúpidos, buena parte de los defensores de los golpistas de Cataluña, que se han especializado en defender a corruptos nacionalistas catalanes, es decir, político nacionalista corrupto. Ahí estaba alguno de estos despachos defendiéndolo de manera clara. O sea, que estúpidos no son, pero jurídicamente no hay mucha defensa para sus patrocinadores y jurídicamente han quedado muy mal. Y entonces, la estrategia de la defensa es que, de alguna manera, el tribunal en algún momento cometa un pequeño resbalón, dé un pequeño tisnón, y eso se puede utilizar en Estrasburgo para anular el procedimiento, pero, por supuesto, continuar la cantinela, de que se violan sus derechos humanos, se les persigue, etcétera. Esto está teniendo una respuesta de la sala muy clara. Yo quiero decir que la sala les está tolerando cosas que, en principio, no tiene por qué tolerarles, pero que se las está tolerando fundamentalmente para que no digan «como usted no me deja llevar el tazo amarillo, yo me siento muy mal y entonces no me puedo defender». Bueno, pues póngase usted el lazo amarillo. Y esto está haciendo también, es bastante, bastante significativo, que hemos llegado a unos extremos que ya son más discutibles. Realmente, el tribunal da la sensación de que, si en un momento determinado la defensa del señor Juqueras dijera «mire, tiene usted que permitir a mi patrocinado que lance ventosidades en la sala, porque es que si tiene gases acusados en el abdomen no se puede perder, el juez Marchena se lo toleraría». Pero esto ha tenido otras consecuencias menos risibles. Por ejemplo, que hoy no se ha permitido a Vox preguntar a los acusados. Porque, como los acusados han dicho que no van a responder a la acusación particular de Vox, no se les ha permitido leer las preguntas que tengan preparadas. ¿Hasta qué punto esto es una concepción? Para los golpistas es fácil de ver por qué esta situación se planteó también en el proceso contra la Infanta Cristina y contra Iñaki Urdacarín. Y todo el mundo recordará que, efectivamente, la Infanta Cristina no respondió a la acusación particular, pero la sala permitió que se leyera las preguntas que no respondió la Infanta Cristina. Bueno, pues ya sabemos que, en términos de garantismo o de tratos tuave, los golpistas de Cataluña están hasta por delante de la familia del pueblo. Sí, César, porque hemos visto, por ejemplo, cuando el otro día el abogado de Vox decía que se quitara ese lazo amarillo que lo llevaba uno de los imputados, el juez Marchena dijo que no había lugar. También hemos visto cómo, constantemente, cuando el juez Marchena estaba respondiendo a todas sus quejas, incluso los mismos abogados le estaban interrumpiendo y el juez parecía que estaba poniendo orden de forma muy suave. Son otros juzgados, el juez hubiera acusado por desacato en alguna que otra ocasión, por lo menos a los abogados de los acusados, ¿no? Bueno, yo puedo decir, porque vestí más de Catatoga como abogado y cierta experiencia en el procedimiento tengo, yo puedo decir que he visto en multitud de ocasiones a abogados que incurrían menos en ese acercamiento al fronte de ley que las defensas de los golpistas de Cataluña y el juez inmediatamente le salía al paso, o el magistrado, le decían, no siga usted por ahí, se está acercando al fraude de ley. O eso es una incidencia y olvides de ello. Es decir, yo creo que Marchena está intentando evitar al máximo que en un momento determinado, ante una sentencia que, previsiblemente, debe ser condenatoria de mayor grado, las defensas de los golpistas aparezcan por Estrasburgo diciendo, una vez más este Estado franquista que hay en España ha condenado a gente por tus ideas. Fíjese usted, no les dejaron tener el lazo amarillo. Y como hoy, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que defendió una vez a uno por llevar una cruz, que obligaron a quitarse en el momento del juicio, pues vamos a equiparar la cruz con el lazo amarillo. Pero, entonces, esto ha sido un ejemplo de causa general fascista. Y como Marchena no es estúpido, es un personaje auténtico, igual que el resto de los magistrados, están cegando la hierba por debajo de los pies, precisamente, de esta gente. Ahora bien, yo creo que eso que es correcto en términos generales no debería incluir, por ejemplo, el hecho de que Vox no pueda leer públicamente las juntas que pensaba hacer a los facultados. Esto no me parece de verdad. César, después de este juicio, que seguramente, si el tribunal es justo, tendrá que condenar a estos señores, ese Tribunal de Estrasburgo, que generalmente tiene un juez puesto por España directamente, puede que ese juez marque la diferencia a la hora de una sentencia y ese juez esté influenciado por el gobierno de Pedro Sánchez para que pueda librar a estos señores de la condena, ya que sería un escándalo darle un indulto directamente aquí en España, que sea ahí ese tribunal el que los libere a estos personajes? Hombre, no es una hipótesis fácil, pero no es imposible. Efectivamente, no es imposible. De hecho, pues hemos tenido casos en que quien comparecía hasta el tribunal de Estrasburgo era un asesino, era un policriminal de ETA, y la presencia española en el tribunal, pues, como se dio un castizo, ha sido semejante a la del tonto en el sermón. Y entonces, esa hipótesis, insisto, no me parece que sea tan fácil, porque hay una serie de variables que tampoco tan sencillas que coincidan, sin embargo, no es una hipótesis que se pueda desviar, que se pueda expresar o que se pueda pensar que es descargada. Suceder puede suceder, pero no es fácil. César, y ya hablando también de todo un poco lo que pasa aquí en España, las próximas elecciones generales, ¿crees que Ciudadanos estará al lado de las derechas o le hará una jugarreta a Casado y a vos? Bueno, yo creo que Ciudadanos va a hacer lo que piense que les conviene, y eso en el caso de Ciudadanos significa que, por supuesto, va a quitar a las derechas todos los votos que pueda. Esto es lo que va a trabajar mucho, porque Ciudadanos es consciente de que por parte de su voto, es un voto engañado más que justificadamente con el Partido Popular, y que solo hay una parte pequeña de ese voto que puede ser del Partido Socialista. Entonces, yo me imagino que eso puede intentar incrementarlo, y es lógico que lo haga. Y una vez que se conozcan los resultados electorales, pues veremos. Porque si los resultados electorales le mantienen al Partido Socialista un apoyo relativamente reputado que pueda, sumado a los ciudadanos, mantener a Pedro Sánchez en Moncloa, Pedro Sánchez se quede en Moncloa. Es decir, eso para mí es muy claro. Yo no creo que Ciudadanos tenga vocación de ser un partido que respalde, porque si los partidos de derecha o de centro-derecha siempre se han definido como centro-izquierda, hay que decir que no se haya que esperar, y en última instancia yo creo que Albert Rivera se sentiría cómodo pactando con el Partido Socialista. Es que en Andalucía haya hecho otra cosa no quiere decir nada. En Andalucía durante años ha estado apoyando, aunque fuera fuera del Gobierno, a Susana Díaz, y no veo por qué en un momento determinado no podría apoyar también a un Partido Socialista. Quiero recordar que estuvieron a punto de lo que ha hecho hace unos años y lo único que no les dio más de sí fue las matemáticas. Pues don César Vidal, un honor que haya estado hoy aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la madre patria. Esperemos verle pronto. Un abrazo muy fuerte. Sí, un placer.